La planta Aptiv, Centecuno, te da la bienvenida a nuestras modernas y seguras instalaciones, en donde nos dedicamos a la fabricación y ensamble de componentes plásticos para la industria automotriz. Por lo cual, tu seguridad personal es nuestra máxima prioridad y nos regimos bajo nuestros absolutos de seguridad. La salud y la seguridad son nuestra máxima prioridad. Todos los accidentes son prevenibles. Por ese motivo, te presentamos a continuación una serie de indicaciones que deberás observar durante toda tu visita. Tu seguridad nos importa y sabemos que contamos con tu colaboración. Estimado visitante, puedes tener la certeza de que nuestros procesos operativos se diseñaron para no causar accidentes o pérdidas de propiedad. Sin embargo, es necesario que conozcas los riesgos potenciales que se nos pueden presentar. Incendio, fuga de gas, derrames de productos químicos, resbalones, machucones. Por eso es importante respetar y seguir nuestro reglamento de seguridad. Al llegar a la caseta de vigilancia, deberás desinfectar tu calzado. Al anunciarte, se te tomará la temperatura, se te otorgará gel antibacterial y se te entregará un formato de declaración de salud para su llenado correspondiente con tus datos. Deberás portar cubrebocas autorizado por la organización y entregar una identificación oficial. A cambio, te entregarán un gafet de visitante que deberás portar en un lugar visible en todo momento. Por tu seguridad, para el ingreso a las instalaciones, debes desinfectar tu calzado de seguridad en las estaciones instaladas en lobby. Al ingresar a nuestras instalaciones, deberás portar en todo momento el chaleco amarillo, el cual será proporcionado por tu anfitrión y recuerda portar tu gafet de visitante de forma visible en todo momento. En las áreas productivas, es obligatorio el uso de lentes, cubrebocas quirúrgico, careta facial, calzado de seguridad solo en áreas designadas. Y recuerda hacer uso de los dispensadores de gel antibacterial que se encuentran colocados estratégicamente en diferentes áreas de la empresa para uso común y desinfección de las manos. Durante tu visita, deberás estar siempre acompañado por un empleado de Aptiv. También contamos con áreas de acceso restringido, tal como el área de CityPath, área a la que por cuestiones de seguridad para nuestros clientes no tendrás acceso. Con referencia a la prevención de incendios, al cuidado de la salud y medio ambiente, en nuestras instalaciones se prohíbe fumar. Todo visitante o proveedor debe utilizar exclusivamente los pasillos peatonales. Para utilizar alguna cámara fotográfica, es necesario contar con un permiso firmado por el gerente de la planta. Y, a propósito, en las áreas de manufactura no se permite el uso de teléfonos celulares, solo en las áreas específicamente señaladas y designadas. En caso de que se presentara una emergencia, escucharás una alarma como esta. Y deberás seguir las indicaciones del personal de seguridad. Toda persona deberá evacuar el área inmediatamente, utilizando la salida de emergencia más cercana, dirigiéndose a los puntos de reunión hasta esperar indicaciones de retorno por parte de seguridad. Es muy importante mencionar que no se permite el ingreso de productos o sustancias químicas, a menos que previamente tramites un permiso ante el Departamento de Seguridad Industrial. Si por alguna razón, durante tu visita requieres de asistencia médica, favor de dirigirte al Departamento Médico de la planta, que cuenta con personal las 24 horas del día. Para la realización de trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, espacios confinados, corte y soldadura y o energías peligrosas, se requiere de una previa autorización. Consulte al especialista en seguridad de la planta. Todos los accidentes e incidentes deberán ser reportados inmediatamente al Departamento de Seguridad Industrial y o Departamento Médico o a la persona que te esté acompañando. Por favor, toma en cuenta y anota el siguiente número de emergencia. Emergencias, extensión 111. En resumen, estás visitando una planta segura y con un respeto absoluto por las normas y el cuidado del medio ambiente. Tu colaboración y disciplina serán de alto valor para nosotros. Recuerda conducirte siempre por los pasillos peatonales. Recuerda utilizar en todo momento y de forma correcta tu equipo de protección personal, careta, cubrebocas, lentes y calzado de seguridad. Lavarte las manos frecuentemente y hacer uso del gel antibacterial para la desinfección de tus manos que se encuentra instalado estratégicamente en la empresa. Respetar las áreas de tráfico para montacargas y vehículos industriales y respetar los señalamientos de seguridad. Tu anfitrión es el responsable de darte a conocer nuestro protocolo de seguridad y de asistirte en cualquier situación de riesgo que llegará a presentarse. En Aptip, Plantas Centec 1 Ramos Arispe, estamos comprometidos en proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. En prevenir la contaminación, en respetar las leyes y regulaciones y en el mejoramiento continuo. Apreciamos mucho tu visita. Por favor, no dudes en contactarnos si tienes alguna duda o pregunta. Con gusto te ayudaremos. Y recuerda, tu seguridad nos importa. Bienvenido a Aptip, Plantas Centec 1.